¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al capítulo número 8 del curso de cómo crear tu web en WordPress. Y hoy vamos a hablar de los plugins. Pero antes, mis dos patrocinadores. Por un lado, a MDSE, una agencia de marketing digital que te ayudará en lo que necesites hacer en este mundillo digital. Y por otro lado, el Chorriclub. Si lo quieres hacer tú mismo, en el Chorriclub podrás aprender a cómo hacerlo y disponer de unas fantásticas herramientas que te ayudan a hacerlo. Además tiene hasta soporte. Bueno, venga, vamos allá. O sea, ¿qué son los plugins? ¿Qué es esto de los plugins? ¿Qué son? Muy sencillo, en una web hecha en WordPress, que ya hemos explicado en antiguos capítulos de este curso, existe una cosa llamada plugin, ¿vale? O plugin. Estos elementos, lo que son, son pequeños programas, ¿vale? Son softwares, son como add-ons, son como extensiones de Google Chrome. No son más que software, programillas, que se añaden a la web que ya hemos hecho en WordPress y que le dan nuevas funcionalidades. ¿Vale? De ahí, que en el anterior capítulo de este curso, el capítulo 7, en el que hablábamos sobre qué tema escoger, decíamos que el tema tenía que ser como la parte bonita de la web, lo que decide cómo se muestra, dónde se muestran las cosas, y los plugins son los que van a dar las funcionalidades. Es decir, aparte de las funcionalidades básicas que trae WordPress, el resto de funcionalidades especiales que queramos añadir en nuestra web, deben venir a través de estos plugins, que son softwares desarrollados por gente que se especializa en hacer estas funcionalidades, este tipo de software, y que se añaden a nuestro WordPress para hacer ciertas funcionalidades, ¿vale? Un ejemplo, si tú instalas un plugin que se llama WooCommerce, ¿vale? W-O-O-Commerce, con dos M's, Comerce, pues lo que estarás instalando es una funcionalidad nueva a tu WordPress que añade todas las características de un e-commerce, ¿vale? Entonces, tengas el tema que tengas con un simple WordPress, añadiendole un plugin llamado WooCommerce, lo que estás haciendo es convirtiendo tu WordPress en un e-commerce, ¿vale? Hay más ejemplos, si añades uno que se llama BBPress, haces un foro. Si añades uno que se llama BuddyPress, añades un sistema de miembros que se pueden registrar y tienen su perfil, como si fuera una red social que se pueden mandar mensajes entre ellos. Si añades, por ejemplo, uno que se llama Sucuri, pues es una especie de antivirus que controla quién entra a la web y cuándo y te avisa y todo esto. Si instalas, por ejemplo, el Vee Anti-Spam, que es como una abejita anti-spam, pues lo que hace es que te controla los comentarios para que la gente no te deje enlaces de gente que hace spam, ¿vale? Son solo unos ejemplos de la infinidad de plugins que hay. Lo bueno que tiene WordPress, una de las grandes ventajas que tiene, es que estos plugins existen en gran cantidad y que además los puedes encontrar desde el propio WordPress de forma gratuita y ya pasa un filtro de los desarrolladores de WordPress que te asegura que no van a tener grandes fallos de seguridad. Siempre puede haber fallos de seguridad, pero en general esos plugins son seguros, los han revisado, no son demasiado pesados ni son malos en general. Lo bueno que tiene WordPress es que como es una plataforma que es de código abierto y la utiliza tanta gente, hay muchísimos plugins, hay plugins para todo. Cualquier cosa que necesites puedes instalar un plugin, pero ojo, porque estos plugins es software que se carga dentro de tu servidor. Es decir que tu servidor, además de trabajar con lo que quiera que trabaje, el WordPress, el servidor de correo electrónico o todo lo que esté trabajando del ordenador que es tu servidor, además tendrá que cargar este peso extra que son los plugins, ¿vale? Por eso hablaremos en este capítulo del curso, además de cómo elegirlos y cómo se funcionan y tal, pues cuántos usar o cómo decidir cuáles usar y vamos, que no sobrecargues tu web llenándola de miles de plugins porque es malo, ¿vale? Veremos ahora por qué. Antes de pasar al siguiente punto de este capítulo, el punto 2, explicar cómo funcionan, me gustaría recalcar un punto que me habéis comentado en el capítulo número 7, que hablábamos de cómo elegir un tema, en el que yo os decía por qué un tema no debe tener funcionalidades, sino que deben ser cumplidas por un plugin. Y es que, date cuenta que si una empresa se dedica a hacer plugins o si un desarrollador en concreto, ya sea freelancer o sea él por amor al arte, se dedica a hacer algo, un solo plugin, siempre lo va a hacer mejor que una persona que te hace un tema y le añade plugins, porque lo que va a hacer esta persona que hace un tema y le añade plugins es, pues, necesito un slider, me cojo el plugin que hace un slider y se lo añado a mi código del tema. Entonces, no pueden estar atentos a actualizar todas las cosas a la vez del tema. Por eso es mejor tener un tema básico, que simplemente te organice las cosas, y con plugins añadir esas funcionalidades. El día que no te funcione una funcionalidad porque el plugin se ha quedado obsoleto, porque da problemas con tu versión, lo que sea, cosas de webs que pasan, pues, simplemente cambias de plugin. O, por ejemplo, estás harto de esa plantilla, cambias de plantilla a otra y todo sigue funcionando, porque lo que le da las funcionalidades son los plugins. Y bueno, dejando esto claro, vamos a hablar de cómo funcionan estos plugins, cuál es el funcionamiento de estos plugins. Y para ello, qué mejor que irnos a verlo, ¿vale? Venga, vamos a ver la página web. Estamos aquí dentro de la página web, ¿vale? La que estamos utilizando para el curso, con este dominio tan raro. Y vamos a ver cómo funciona un plugin, ¿vale? Vemos que aquí, en plugins, plugins instalados, tenemos algunos plugins que ya hemos instalado. En concreto, vienen dos que vienen instalados directamente cuando tú instalas WordPress, te viene el Akismet Anti-Spam y te viene el Hello Dolly. El Akismet Anti-Spam es un plugin que evita que te pongan spam en los comentarios, pero es un plugin bastante pesado que yo prefiero borrar. Así que bueno, luego ya veremos cómo se gestiona la web y todo, pero de momento podemos borrarlo. El Hello Dolly, al igual que cuando creábamos la web teníamos una entrada que te decía Hola Mundo, pues el Hello Dolly es un plugin que te dice Hola, soy un plugin, ¿vale? Entonces, ya de hecho si lo lees ves lo que te está diciendo, ¿no? Que Hola, esto no es solo un plugin, simboliza bla, 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 pero vamos, que es un plugin, pero que no hace nada, no hace absolutamente nada. Si nosotros nos vamos a ver qué tiene dentro este plugin que se puede hacer desde una función avanzada que te deja WordPress, que es esto de editor de plugins, que por lo general no se recomienda tocar porque es muy avanzado, es tocar el código dentro del plugin, vemos efectivamente el código dentro del plugin, ¿vale? Aunque yo estoy muy en el medio, me voy a mover. Esto que vemos aquí es el PHP de dentro del plugin. El PHP es un tipo de lenguaje, ¿vale? Es un lenguaje, pues cuando los programadores dicen, está programando en C++, está programando en Python, en Java, pues en este caso es un programa hecho en PHP, ¿vale? Estas son funciones, bueno, son cosas de PHP. Vamos, que las webs se programan en PHP. WordPress está programado en este lenguaje, PHP. Entonces tú, personalmente, si eres programador, puedes editar el PHP de este plugin o hacer otro archivo PHP y crear un plugin por tu cuenta porque te da la gana, ¿vale? Y esto es lo que simboliza este plugin, te dice, mira, estoy haciendo un plugin que hace esto. Y aquí te pongo cómo se hace, es como un ejemplo. Esto es un plugin, ¿vale? Y lo vemos, es simplemente un archivo que se llama hello.php, que se llama hello.dolly el plugin. Aquí está, ves, plugin name, hello.dolly. Y aquí podemos elegir el plugin y ver los archivos. Esto es un plugin tan sencillo que es solo un archivo. Y para instalarlo en el servidor, pues es una hoja dentro de una carpeta que se llama plugins y ya está. Sin embargo, si nos vamos a Really Simple SSL, que es un plugin mucho más complejo, vemos toda la lista de programas y de carpetas que tiene este plugin, ¿vale? Digamos que es un plugin que tiene más funcionalidades. No es lo mismo instalar en un ordenador Word, instalar en un ordenador, pues, Adobe After Effects, que es capaz de renderizar vídeos y de hacer mil cosas. Pues no es lo mismo instalar un videojuego que un blog de notas, ¿vale? Son programas que son distintos. Son software distinto. Entonces, estos son plugins, así funcionan, ¿vale? Por dentro, estas son las tripas. Pero además, es interesante que los podemos instalar, ¿vale? Vamos a ir otra vez a donde teníamos los plugins y cuando clicamos en plugins, vemos los que tenemos instalados. Pero, si te das cuenta, además de aquí activarlos, borrarlos, podemos aquí borrar este. Y me voy a volver a mi esquina favorita. Hemos borrado el plugin este y además aquí arriba, ¿veis que pone añadir nuevo? También lo tenemos aquí, añadir nuevo. Si le damos a añadir nuevo, nos va a ir a un repositorio. Repositorio es una palabra técnica freaky que viene a decir, pues, un sitio donde hay mucho software que puedes descargar directamente, ¿vale? Esto es un repositorio. Está en la nube. Está ahí en el servidor de WordPress. Y tenemos aquí todos estos plugins. Ahora se ven poquitos, pero aquí puedes buscar lo que quieras. Y dices, a ver, quiero un plugin anti-spam. Entonces buscas y dices, spam, ¿vale? Se pone a buscar automáticamente y te sale un montonazo de plugins que se dedican a trabajar contra el spam. Por ejemplo, el que a mí me gusta usar es este, ¿vale? Entonces dices, no, yo lo que quiero es hacer un formulario, ¿vale? Entonces escribes formulario. A veces, escribiendo en español, no encuentras lo que deseas, ¿vale? Otras veces sí, porque te traduce muy bien formulario. Saben que formulario es form. Pero a veces estás buscando algo más avanzado y es mejor buscarlo en la palabra inglesa, ¿vale? Un pequeño tip que te llevas. No, es que quiero hacer un plugin para añadir reviews. Vale, pues reviews, ¿vale? Reviews. Y escribas reviews y a ver qué sale. Ah, pues mira, hay estos plugins. Y sin la S, a ver qué sale. Esto te puede servir cuando ya conoces un plugin. Te han recomendado un plugin, vienes aquí, lo buscas, lo instalas, vienes a ver qué tal funciona y ya está. Lo tienes dentro de tu WordPress. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a instalar Table of Contents. Este es un plugin muy mítico que yo recomiendo mucho, que sirve para añadir un TOC, Table of Contents, tabla de contenidos, en tus posts de una forma automática. La otra gente, hay mucha gente que utiliza este, el Table of Contents Plus. Y el resto no los he probado mucho, la verdad. Vamos a instalarlo ahora. Y vamos a ver exactamente qué hace este plugin, cómo funciona, cómo es. Vale, y lo activamos. Lo acabamos de activar y ahora nos va a ir directamente a la página donde están los plugins. Tenemos aquí plugins y veis que ha aparecido un plugin nuevo que es Easy Table of Contents. Y desde aquí tenemos varias opciones, ¿vale? Esto de la derecha es nuevo, activar las actualizaciones automáticas. Cuando un plugin es de WordPress, es decir, lo has instalado desde aquí, es probable que puedas activar las actualizaciones automáticas sin problema. Sin embargo, las actualizaciones automáticas a veces dan problemas y te tiran la web y hay que saber arreglarlo. Al final de este curso veremos mantenimiento de la web un poquitín y veremos cómo arreglar ese tipo de problemas. De momento es recomendable no activar nunca las actualizaciones automáticas. En el futuro ya veremos. Vale, ¿qué vemos aquí en esta pantalla? Porque es importante, es interesante saberlo, ¿vale? Vemos quién ha hecho el plugin. No pasa nada, si lo clicamos nos vamos a su web. Imagínate, aquí clico y me voy a su web. Esta es la web de los desarrolladores de este plugin, ¿vale? Esta gente ha hecho este plugin y a lo mejor han hecho más, yo qué sé. Vemos también aquí un enlace que dice ver detalles. Estos detalles, igual que aquí, se ven cuando estás buscando un plugin para instalar. Y es interesante que puedes darle a capturas de pantalla y ver ya un poquillo qué opciones nos va a dejar este plugin. Ah, vale, pues te deja, ah, perfecto, te deja hacer esto que yo quería. Así que este plugin a lo mejor me interesa, ¿no? Puedes ver también los registros de cambio. La última versión, ¿qué han hecho? La anterior, ¿qué han hecho? ¿Vale? Preguntas frecuentes, bueno, este es un plugin bastante potente, muy conocido, muy utilizado y tiene todas las pestañas bien llenas de contenido. Algunos otros plugins, pues son peores y no tienen esto bien cubierto. Ahora te indicaré qué hacer con esos plugins. Vale, además tenemos otras dos opciones. En algunos casos veis que tenemos más opciones. Es bueno echarles un ojillo. Vemos entonces que lo podemos desactivar desde aquí y también podemos darle a ajustes. Es cierto que algunos plugins aquí no tienen ajustes y desde aquí no puedes ir a ningún ajuste. En ese caso de que desde aquí no tengas ajustes, siempre hay otro sitio donde ir a ajustes. Y va a estar por aquí, por la izquierda. Por ejemplo, en este caso, Isetable of Contents tiene que estar por aquí, por la izquierda. ¿Lo vemos a simple vista? No. ¿Dónde puede estar? Puede estar en herramientas, por ejemplo. Vamos a ver si está por aquí. No está en herramientas. Puede estar en ajustes, a ver. Ah, mira, sí. Aquí está. Tabla de contenidos. Venga, pues le voy a dar. Hemos entrado a los ajustes de este plugin. Y en estos ajustes vamos a decidir cómo va a funcionar este plugin. Ves que estamos en WordPress. Estamos en el back de WordPress, decíamos. Me voy a cambiar, lo voy a poner aquí. Es decir, que estamos en la parte trasera de WordPress tocando los ajustes de la web. Y se nos han añadido unos nuevos ajustes. Unos ajustes que nos permiten toquetear cosas. ¿Y por qué se nos han añadido? Porque hemos instalado un nuevo plugin. Si instalamos algún plugin potente, a veces te sale una configuración avanzada y tienes que ir paso a paso configurándola. A veces te aparecen por aquí, por la izquierda, tres o cuatro secciones nuevas. Como puede ser el caso de WooCommerce. Te aparece WooCommerce para los ajustes. Te aparecen pedidos para los pedidos. Te aparecen productos para gestionar los productos. Te aparece marketing para gestionar. ¿Entiendes? Es decir, depende del plugin que sea, va a tener más funcionalidades o menos, más ajustes o menos, más cosas que te añade o menos. En este caso, ves que aquí te pone ajustes para editar cómo funciona este plugin. Ya veremos cómo es. Y además, este plugin en concreto, tú, según tú configuras esto, lo que vas a encontrarte luego es que vas a la entrada a la que hayas hecho y este plugin, además de funcionar los ajustes en el back, te añade cosas en el front. Es decir, en la parte visible de los clientes hacia la web. Te va a añadir, en este caso, un table of contents. Es decir, una tabla de contenidos con los contenidos ahí resumiditos y tal y los clicas y vas. Es parecido a un add-on, es un añadido que le pones a tu web. Pues así funcionan los plugins. Tan sencillo como eso. El día que te cansas del plugin o que no lo quieras, que no quieras utilizarlo, lo desactivas. Si no lo quieres volver a utilizar, no lo mantengas desactivado. Lo borras. Lo borras. ¿Vale? Y si está desactivado, puede ser que aún así tenga brechas de seguridad. Por lo tanto, no porque esté desactivado quiere decir que no pasa nada. Si está desactivado, lo tienes que seguir actualizando, lo tienes que borrar. Lo mejor es borrarlo. Si no lo vas a utilizar, lo borras y ya está. No pasa nada. Y bueno, estas cosillas que te estaba contando realmente nos llevan ya al punto 3. De cómo elegir plugins. Cómo saber qué plugin utilizar. ¿No? Y realmente me he ido de la web, pues para ponerte aquí el índice, porque no hacía ni falta. Vamos a ver entonces cómo hacer para decidir qué plugin utilizar. Es decir, quiero instalar un formulario. ¿Cuál utilizo? ¿Vale? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es buena idea de utilizar? ¿Cuál no es buena idea de utilizar? Y es que como WordPress es de código abierto, cualquiera puede hacer plugins. Y aunque WordPress analiza todos los plugins que añades a su repositorio, siempre hay plugins que son mejores, siempre hay plugins que son peores y siempre hay plugins que por lo que sea pueden tener vulnerabilidades que entran por ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a buscar en un plugin para que haga una funcionalidad? Pues básicamente vamos a buscar que tenga valoraciones positivas, que lo esté utilizando el mayor número de gente posible y que haya alguien detrás que parezca que tiene algo de renombre. Después, cuando llevas mucho tiempo mirando plugins, algunos te van a sonar, vas a ver, ah, este plugin lo hizo tal empresa, seguro que es bueno. Porque siempre los hacen bien, mira tú, ¿vale? Pero, mira, este lo hizo un chino y no lo conozco y no lo conoce nadie, solo he hecho un plugin en su vida, tiene dos valoraciones. Es posible que ese plugin no esté bien hecho. Habrá pasado el control de WordPress, pero no será todo lo ligero que puede ser, no hará las cosas bien. En ese sentido hay que ver. Entonces, ¿cómo miramos eso? Vamos a ir aquí a los plugins, cuando vamos a añadir el nuevo en este caso. Imaginémonos que queremos hacer un Easy Table of Contents otra vez. Buscamos Talk, que es la forma resumida de decir Table of Contents. Encontramos los plugins de Table of Contents y vamos a mirar, ¿vale? Y decimos, vale, Easy Table of Contents tiene 200.000 instalaciones activas y 106 reviews positivas. La última actualización la hizo hace 6 meses y no está probado con mi versión de WordPress, que no sé qué versión tengo, que es la última. Eso ya puedes decir, no sabemos si es compatible con mi versión. Eso te puede dar pistas de que a lo mejor no es tan bueno este plugin. Este plugin. En este caso, te puedes fiar porque está la prueba de que alguien te dice, este plugin funciona, ¿vale? Sin embargo, sí que es cierto que este plugin, su desarrollador no es muy bueno, ¿vale? De hecho, tuvimos problemas con este plugin. Dejó de funcionar, hubo un par de versiones que no funcionaba bien, daba errores y tal. Son cosas que pasan y le pasa hasta en los mejores plugins, ¿vale? Yoast, que es un plugin de SEO, es un plugin que falló muchas veces y las lió muy pardas y es un plugin muy bueno de una empresa que desarrolla buenos plugins. Pero todo el mundo tiene errores, ¿vale? Vemos que este es compatible, vemos que este tiene más instalaciones. Entonces, estás dudando y entonces, ¿cómo lo eliges? Bueno, siempre puedes curiosear a ver qué tal está. Le das a más detalles. Y aquí vamos a ver cierta información, ¿vale? Cuando no está probado, te avisa de que, oye, que este plugin, si no lo has tenido nunca en tu versión, a lo mejor te da problemas. En este caso, ya veis que no, que no da problemas con la versión nueva de WordPress. Pero ante la duda, un nuevo plugin, ves que no está probado con tu versión y, por si acaso, hace una copia de seguridad, ¿vale? No vaya a ser que te rompa la web nada más instalarlo. Aquí en el contenido central de la descripción nos va a contar qué hace este plugin. Entonces, si lo leemos detenidamente, vamos a ver qué hace y qué no hace, ¿vale? Hay veces que estás leyendo y luego llegas a una parte donde te dice parte premium y ves que lo que necesitas tú para el plugin es premium. Esto os explico ahora cómo funciona lo de la parte premium de los plugins porque también creo que puede resultar interesante. Y en el lado derecho encontraremos información acerca de qué tenemos, qué tiene este plugin en cuanto a sus parámetros básicos que todos los plugins los tienen, ¿vale? En qué versión está, quién es el autor, cómo enlace hacia su web, la última actualización que han hecho este plugin, qué versión mínima de WordPress se necesita para que este plugin funcione. Vemos que la 5.2, se ve que la 5.1, si tuvieras WordPress 5.1 y esto te dice que necesita la 5.2, quiere decir que si lo instalas no te va a funcionar, ¿vale? Te dice que es compatible con la versión de WordPress 5.4.4, es decir, si tienes el WordPress, por ejemplo, 5.4.3, pues es que es compatible porque está con una versión posterior. Necesita la versión de PHP, esto lo que dice es que te avisa, por ejemplo, si tienes un servidor que solamente funciona con PHP 5.6, pues habrá muchos plugins que necesitan PHP 7.0 o superior y no te funciona ese plugin en tu WordPress, ¿vale? Sucede. Luego te dice las instalaciones activas que tiene, te manda a la página de wordpress.org, ¿vale? Ahora te contaré qué pasa con esto y te manda también un enlace hacia la página principal del plugin que la abrimos antes, es la del autor, esta de connections y tal. Luego te pone las valoraciones, puedes ir a ver las valoraciones de cada tipo y los colaboradores, ¿vale? Quienes son los que han colaborado para desarrollar este plugin. Toda esta información es un tostón y muy poca gente se la ve, pero sobre todo, rápidamente, tiene muchas estrellas, muchas valoraciones, lo utiliza mucha gente, mucha gente lo tiene activo, es compatible con mi WordPress, hace lo que yo quiero, ¿vale? Hace lo que yo quiero, perfecto, ¿vale? Luego, instalación siempre es lo mismo. Si lo instalas desde WordPress, le das a instalar ahora, ya lo tienes. Si lo instalas desde fuera de WordPress, sigues esto, descargas el .zip, lo subes por el FTP, esas cosas, pero no hace falta mientras se puede instalar dentro de WordPress. Vamos a Frequently Asked Questions, por si acaso has tenido algún problema, si tienes algún problema con algún plugin, revisa esto, porque esto te va a solucionar muchas veces, la pregunta que tienes tú la tienen cientos de personas, entonces la tienen aquí puesta, ¿vale? Si todo funciona perfecto, no lo toques. Entonces, el registro de cambios, esto es interesante cuando toca actualizar, ya lo veremos en el mantenimiento de la web. Capturas de pantalla, esto hay mucha gente que es lo primero que va a ver, yo entre ellos, ¿vale? Lo primero que vas a ver es la captura de pantalla, a ver qué tal es por dentro este plugin, qué genera. Y, por ejemplo, este plugin le falta una captura de pantalla que es cómo se ve desde fuera, porque, pues, menos gente se lo instalara por culpa de eso. Bueno, y valoraciones, aquí ves las valoraciones, lo que pasa es que aquí no puedes filtrarlas, si quieres irte a verlas, te tienes que ir a la web de WordPress, voy a abrir una por si acaso, ¿vale? La veáis. ¿Qué es esto de la web de WordPress? Y es que el repositorio está replicado en la web de WordPress, ¿vale? Este mismo, esta misma web tiene todos los plugins que tiene el propio repositorio de dentro de WordPress, entonces desde aquí lo puedes ver. Y muchas veces cuando busques un plugin por Google, te va a salir aquí, o te va a salir aquí, pues, el soporte, o alguna de estas cosas de aquí, ¿vale? Por otro lado, la web que ya vimos antes del desarrollador, para que veas, pues, si ha hecho más plugins, o le tengas un ojo encima. Y, por otro lado, esto es la misma web de WordPress, pero con las estrellas. Y aquí puedes filtrar y decir, a ver, a los cuatro a los que no les ha gustado, ¿qué pasa? Que no tiene soporte, que no le funcionó, que no tiene soporte, y que es demasiado complicado. Bueno, o vale. Llegamos a una parte que también está muy ligada a cómo elegir los plugins, y es, ¿cuántos plugins utilizar? ¿Vale? Es la típica pregunta, y es la típica pregunta que no tiene una respuesta tal cual. Y que hay mucha gente que va por ahí repitiendo el dogma de, ¿cuántos menos plugins, mejor? Y no es tan así. ¿Por qué? Pues porque si has entendido qué son los plugins, lo entenderás ahora perfectamente. No es lo mismo tener tres plugins pequeñitos, que tener tres plugins grandes. Por lo tanto, a lo mejor, una web puede tener diez plugins pequeñitos funcionando a la vez, y que eso ralentice menos, y haga la web menos pesada, que si le añades un solo plugin que es muy pesado. ¿Vale? Eso quiere decir que no existe un número mágico de solamente utiliza cuatro plugins. ¡No! Bueno, ¿cuántos plugins utilizar? Pues los mínimos posibles, pero que esos plugins a su vez no sean muy pesados. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tienes que elegir entre dos opciones. En un lado tenemos un plugin que hace muchas cosas. Por ejemplo, Jetpack. Jetpack es un plugin que el propio WordPress te recomienda que lo utilices, pero que yo lo desrecomiendo, que te añade la función de compartir en redes sociales, te añade el anti-spam, te añade, bueno, te añade una serie de cosas enormes. ¿Vale? Por otro lado, tienes la opción de cada una de las cosas que necesitas del Jetpack, instalar un plugin diferente. Entonces, si no haces caso a esto que te estoy diciendo, de que los plugins, depende de qué plugin sea y de cómo sea, va a cargarse menos o más, pues dirás, mejor un plugin que cinco plugins. Seguro. Pero resulta que no. En este caso, Jetpack es un plugin súper pesado que hace muchas más cosas de las que tú necesitas. Tú necesitas cinco funcionalidades y para ello puedes instalar cinco plugins distintos y Jetpack hace esas cinco funcionalidades y 15 más. Pues Jetpack va a ser demasiado para ti. Va a ser algo demasiado pesado para tu web. Lo mejor es buscar plugins que hagan sólo lo que tú quieres. Única y exclusivamente lo que tú quieres. Aunque esto tiene un pero. ¿Vale? Hay plugins que están bastante mal configurados y que luego cuando intentas hacer la optimización, ves que, por ejemplo, es un plugin que hace un formulario, pero que los recursos necesarios para mostrar el formulario los carga en toda la web. Y tú estás en la home, que no hay ningún formulario y, sin embargo, el usuario tiene que ir y cargar eso que ralentiza la web y hace que cargue más lento. Eso es porque ese plugin de formularios está mal, no está bien hecho y está cargando cosas donde no debe. Bueno, estas son cosas que se aprenden con la experiencia. A medida que tú vas utilizando un plugin, utilizando otro, cambiando de plugin, probando este, probando este otro, haciendo optimización de WordPress, utilizando plugins que optimizan la web. Y te vas dando cuenta de qué es más rápido, qué plugin funciona mejor y es cuestión de experiencia. Ante la duda puedes preguntar. Si eres miembro del Chorriclub nos puedes preguntar a nosotros y te vamos a ayudar todo lo que podamos. Pero también puedes preguntar a Google directamente y aunque te vas a encontrar mucha información de gente que te recomienda cosas premium y que realmente son cosas malas, pero ellos se llevan un dinero por afiliación y entonces te lo recomiendan, también te vas a encontrar foros, el propio foro de WordPress y cosas así que te están dando información útil de cómo funciona una cosa y te están recomendando de una forma de verdad útil. Y antes de irme, ¿qué es esto de los plugins premium? A ver, vamos a ver, ¿cómo lo explico yo esto? Pedazo de capítulo largo, Dios mío, me vais a matar. Los plugins, como decíamos, son software que se añada en WordPress. WordPress es un software que es de código abierto y de libre distribución. Esto significa, esta licencia que tiene WordPress GPL, que todo el código de WordPress se puede tocar, se puede copiar, pegar, vender, revender, destruir. Puedes hacer lo que quieras con ese código en cuanto te lo descargas y lo pones en tu servidor. Es tuyo, tuyo y de nadie más. Puedes hacer con él lo que te plazca, incluidos todos estos plugins. Todos estos plugins que son de WordPress puedes cogerlos, modificarlos, cambiarlos, arreglarlos, romperlos, dividirlos en partes. Haz lo que quieras con ellos y sabes cómo hacerlo. Entonces, esto da una libertad a los desarrolladores a crear plugins. Plugins gratuitos y plugins de pago. Yo puedo, como desarrollador, crear un plugin super guay y vendértelo si lo quieres comprar. Ahora bien, como WordPress es de libre distribución y es la base en la que funcionan estos plugins, por extensión y por normativa, todos los plugins, sean premium o sean free, como funcionan sobre WordPress, son GPL, son GNU, son de libre acceso, libre distribución, código abierto. Entonces, cualquier plugin premium, tú lo puedes comprar y luego lo puedes editar, cambiar, modificar, revender, hacer lo que quieras. Así funcionan los plugins y los temas de WordPress. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando tú adquieres un plugin o adquieres un tema, lo que estás pagando es ese software, pero realmente lo que estás pagando es las actualizaciones en un tiempo de ese software y el soporte que te da esa gente que ha desarrollado ese software. Lo que es el software en sí, una vez es tuyo, lo puedes modificar, lo puedes cambiar, todo lo que quieras lo puedes hacer. Esto es como la base ideológica de WordPress, el código libre de libre distribución en el cual todos lo podemos utilizar, mejorar, cambiar y lo que sea. Entonces, los plugins premium son esta gente que reúne desarrolladores o que hacen empresas o que son freelancers, que hacen estos plugins premium y te venden una licencia que dura generalmente un año, ya sea para un tema o sea para un plugin, suelen durar un año las licencias, aunque las hay de por vida, semestrales y tal, suelen durar un año, y que tú pagas para tener actualizaciones de ese plugin premium que tú has pagado y soporte. Puedes comunicarte con ellos, mira, esto no me funciona, por favor, míramelo y entran y te lo miran y te lo arreglan, ¿vale? Así son los plugins y así se lo hemos contado. Pero bueno, antes de irme, mis dos patrocinadores, AMDSEO y ChorriClub, aprende con nosotros en la mejor comunidad de webmasters de todo el internet. Nos vemos en el próximo capítulo, ¡chao!